Bueno, muy bien, murió de la arruga, como todos saben, ayer nos enteramos de la noticia después, ¿no? No, no, te lo hablamos, no lo hablamos, sí, sí. A mí la verdad que no fue un presidente que me haya gustado jamás, lo he combatido, porque ahora parece que murió MacArthur. Realmente yo en los dos años de la arruga peleé peor que con Cristina. Me acuerdo que me enojé mucho porque hacía unos quilombos grandes como una casa, se exponía, pero de frente, ¿no? Hasta a comerme juicios y censuras, ¿no? Fui censurado en Canal 2, echado por Pertiné, según eso dijo Gavilán, y censurado en Canal 2 y con un juicio de Nicolás Gallo, una boludez, terminamos en juicio oral y público hacia mí, donde lo gané de punta a punta. Bueno, realmente fue un gobierno de ineptos, de la arruga Antoñito, Aito, y el mismísimo Lopérfido. Fue un gobierno que muy endeble, de la arruga pobre hombre, no fue un hombre con muchas luces a nivel demagogo, no fue un demagogo. Ahí está el gran error de los K, creyendo que Macri era de la arruga, y Macri no es de la arruga. Pero nadie le puede quitar la honestidad, ¿no? Como a todos los radicados. Lo que pasa es que acá, como no es un valor que cotice la honestidad, a nadie le importa. Porque si sos honesto sos pelotudo. Y así lo tomó Tinelli. Creo que Tinelli, en su fuero más íntimo, debe haber rezado un padre nuestro, si creen Dios por de la arruga, por lo que ha hecho. Lo que hizo Tinelli fue gravísimo, pero como todo el mundo le tiene miedo a Tinelli, todo el mundo le tiene miedo a Tinelli de quedarse sin laburo, no lo critican. Pero como radical que soy, mi crítica a Tinelli, como fue a Pergolini cuando murió Beatriz Salomón, es que estos señores que se creían reyes de la tele, reyes del espectáculo, todo es gracioso, se tira un pedo a Tinelli, es perfume francés, lo humilló mucho y era una institución, el presidente es una institución. Y lo humillaron mucho, mucho, mucho. No solo a Tinelli, ¿no? A todos los presidentes argentinos, el mismo Macri lo dejó en calzoncillos, a Scioli le hizo hacer el ridículo sin brazos. O sea, con el verso de que somos todos amigos, te pasa por la picadora de carne y te destroza. Pero si hay un verdadero responsable de la caída de De la Rúa, que aunque hubiese sido un mal presidente, tenía que haber durado los cuatro años, porque en un país donde hay democracia, hay una mala costumbre en todo el mundo, que es hacerlo durar los cuatro años. ¿Gobernás mal? Bueno, gobernás mal, pero gobernás porque para eso te votamos, vos tenés que ser presidente. Este, Dualde, con una insaciable necesidad de ser el mejor peronista del mundo y el más golpista, preparó una runfla donde lo volvieron loco los últimos dos años, donde lo desestabilizaron, donde lo... había que sacarlo. Porque este deporte de los peronistas es, si no soy yo, vos los cuatro años no vas a durar. Así volvemos a robar y decimos, y tuvimos que agarrar el fierro caliente que nos dejaron. Como ahora, Alberto está en algún vaso publicitario diciendo, vengo a arreglar el desastre que nos dejaron. Alberto, si venís con cemento, podés arreglar un pozo en un puente de lo que se hizo, en alguna ruta de la que se hicieron, en algunas calles de la que se hicieron, en alguno de los hospitales que se hicieron, esos son los desastres que te van a dejar. Los desastres los dejaron los que robaron, los dejan ustedes. Los dejaron con Isabelita, los dejaron con Menem, los dejaron con... con este hombre, ¿cómo se llama? Kirchner, Cristina. Ustedes dejan desastre. Pero la culpa no es de ustedes. La culpa es de los boludos que vienen atrás y no dicen el primer día que suben. No lo dijo de la Rúa, no lo dijo Macri, no lo dijo Alfonsín. Esto es lo que nos dejaron. No sé por qué ese silencio boludo absurdo de no decir, nos encontramos con esto. Y después la gente se olvida y empieza a decir, la culpa es tuya. Y bueno, si vos querés, sí. Es como el rating, ¿no? Si vos vas dejando en el último media hora ocho puntos, no esperés que el que venga deje catorce. Hay que subir de nuevo, empezar a laburar más, subir. Y ahí sí le dejas veinte al que viene y el que viene se cree que los hizo él. Bueno, esto es lo mismo que los gobiernos. La pesaderencia que se habla, ¿no? Bueno, sí, hablemos, pero debemos números de la pesaderencia. Bueno, el tema es que el señor Dualde ahora está luciendo su cirugía estética en la cara y su nueva zunga en Brasil, desestresándose de lo mal que ve a la Argentina, de lo triste que ve a la Argentina. Y yo le quiero aclarar a todos los argentinos, y ayer se lo aclaró mejor que nadie el becado Grabois, que la Argentina no está mal. Que la Argentina no está mal. Que la Argentina es un país que tiene problemas desde hace muchos años. Que la Argentina no está en un 2001. Que este presidente que ayer veíamos en el desfile se tuvo que bancar durante tres años, tres intentos de golpe de Estado iguales al de la Rúa. Y ya que estamos, recordemos, cuando se repartían prendedores que eran helicópteros amarillos y se había hecho un helicóptero de cartón para que ya... Porque además, ese placer por el vuelo que tienen todos, de la famosa imagen del helicóptero, ¿no? Acá en los momentos del campo teníamos prohibido hablar de helicóptero y hacer ruido de helicóptero y todo. Porque le tienen terror al helicóptero. Porque ellos ven al helicóptero... Y cuando hablo de ellos, hablo de los peronistas. Ven el helicóptero como un arma y no como un instrumento para volar. Lo ven como una forma de echar gobiernos. Y la muerte de la Rúa ayer nos deja plasmado y bien en claro. Dejó una enseñanza, mirá, que la historia no va a leer, pero te lo leo hoy. Los peronistas son golpistas. Y la muerte de la Rúa fue el acto de golpismo más grande, porque ya la ida de Alfonsín seis meses antes. Con Cafiero tratando en lo posible de voltearlo, y después pegándosele al lado en lo de Aldo Rico, diciendo, le venimos a dar el apoyo después que habían... Porque Aldo Rico también es peronista. Después que habían metido leña al fuego para tratar de voltearlo desesperadamente. Junto a Ubaldini y a un naciente Moyano, golpista histórico, que también está detrás de este golpe. Pero estuvo detrás del golpe de la Rúa también. Entonces podemos... Cuando vos querés decir tantas cosas del peronismo, la mejor es decir que son golpistas. Y acá no tiene nada que ver, fíjate, la cámpora y el kirchnerismo. Estamos hablando del viejo peronismo, que es el dualdismo. Que son los viejos cascarudos estos, que de cuello y corbate, contando millones, sentados arriba de los millones, se juntan en Puerto Madero para ver cómo pueden hacer para voltear a Macri. Hace dos años, que cascarudos peronistas me venían y me contaban, che, le pegaste al cabezón, ¿no? Porque estaba muy el chofer del cabezón, porque todos tienen chofer, el chofer del cabezón le dijo, le está pegando Babi en Radio 10. Y realmente, y otro comentario fue, me llamó el cabezón para hablar, y justo estaba Chiche, y dijo, me voy, Eduardo, a ver a mis manzaneras, y él la deja jugar con las manzaneras a la política. Esto fue de uno que estaba en la oficina de él, en Loma de Zamora, en la casa. Por eso, hay que, yo en esta etapa de mi vida final, estoy peleando por un pedazo de bronce, ya que el oro no lo conseguí, y dando nombres, ¿no? Y creo que Dualde fue un gran golpista histórico. Creo que la caída de De la Rúa y el gran quilombo que hubo después con sangre, muerte y destrucción, tiene que ver con ese estilo que, como no le da el pinet, porque es un mediocre, también intentan Grabois y muchos otros, ¿no? Ellos, como no tienen la astucia del padrino, ni la cintura del padrino, ni la forma de manejar la violencia del padrino, tiran piedras y colchones, y quieren hacer creer que la Argentina es un caos llevando colchones debajo del obelisco, porque parece que Grabois acaba de descubrir que en el único lugar que no hace frío en la Argentina es en el obelisco, entonces, si ponemos los colchones en el obelisco, estamos calentitos. Realmente, es la forma de desestabilizar que tienen una bochornosa, una bochornosa forma de desestabilizar, una vergonzosa forma que ayer la gente también cuando volvía del desfile se dio cuenta que era una patrón y una mentira. Tenías una pantalla partida, de un lado veías a todos los argentinos peronistas radicales del PRO con la bandera celeste y blanca aplaudiendo a los granaderos y a los héroes y del otro lado tenían los gordos mollanos impresentables todos vestidos de verde que parecían pimientos diciendo estamos haciendo las ollas populares del hambre cuando entre tres de esos juntaban 750 kilos que parecían a Verdinangu y no había nadie en las ollas del hambre porque la gente tiene dignidad y yo creo que en esas filas de los granaderos había mucha gente con hambre pero con dignidad y creo que a todos hasta los más pobres se les callaron las lágrimas cuando vieron a los verdaderos protagonistas de la Argentina que son los héroes de Malvinas que son los verdaderos cojudos ni los montoneros ni el ERP ni los hijos de Ebe de Bonafini ni los nietos de Carlotto los verdaderos protagonistas de la epopeya argentina después de los granaderos son los héroes de Malvinas que desfilaban ayer y donde la gente lloraba emocionada porque esos tuvieron huevos de verdad esos no secuestraron a Salustro esos no mataban mujeres ni ponían bombas en los colegios esos lucharon contra los verdaderos enemigos y eso nos hicieron dar cuenta que los verdaderos enemigos estaban en Inglaterra o en la OTAN y no estaban en los que piensan diferente por eso ayer el invento este de Grabois y el gordo Moyano el gordito quedó en la altura de un poroto porque ayer hubo una bisectriz y justamente con la muerte de la Rúa con la muerte de la Rúa todas las miradas se fueron a Dualde Dualde se escapó a Brasil no tuvo los huevos de ir al velorio y con el desfile del 9 de julio y los excombatientes de Malvinas todas las miradas estuvieron en los héroes y no en los sinvergüenzas y delincuentes que golpean permanentemente la democracia algunos en plaza de mayo y otros en el obelisco repartiendo seis colchones con una camioneta que cuesta un millón y medio de pesos esto es lo que quería decir un aplauso para de la Rúa y gracias por haber sido presidente señor a pesar de yo estar en las antípodas lo respeto y ayer por primera vez en la televisión argentina aparecieron en primer plano los delincuentes algunos en plaza de mayo y otros en el obelisco